Buenas tardes a todos, me llamo Lucivento Lahti y en este vídeo vamos a ver algunos asuntos sobre el módulo de compras en el sistema de ODO. Y el título de mi presentación es gestión de compras en ODO multilingüa. ¿Por qué ODO multilingüa? Porque compras es algo que no es tan fácil cuando tu sistema de ODO tiene múltiples idiomas y esa es también la razón por la que estoy hablando en español con acento varro. Al fondo tenemos que entender un asunto sobre ODO multilingüa. ODO por defecto tiene idioma inglés estadounidense y todos otros idiomas están adicionalmente en esto. Aunque técnicamente puede ser posible para instalar ODO con solamente un idioma, eso casi nunca está pasando y la razón es porque todos los dialogos, pantallas, etc. en ODO no están traducidos 100%. Por eso, durante la entrega del sistema de ODO los proveedores van a hacer la traducción de plantajes faltantes. En nuestro ejemplo hoy tenemos un sistema de ODO con inglés estadounidense y español. Y tenemos un sistema de ODO con usuarios con idioma inglés. Ok, cuando tenemos un sistema de ODO con múltiples idiomas, un asunto es que este sistema siempre va a tener una característica y esto es relacionado con los productos. Los productos van a tener una adaptación de su nombre a diferentes idiomas que están presentes en el sistema. En nuestro ejemplo, el producto es Product Without a Name en inglés. Y para ver diferentes idiomas cuáles están en el sistema, deben tocar el pequeño EN en la esquina superior en este campo de nombre del producto. Con esta podemos ir a ver cómo es la traducción de este producto y esta tiene impacto a muchos, muchos lados. Uno, cuáles difícil es la búsqueda de producto. Por eso es bueno, porque el producto también puede tener, siempre va a tener un código interno, es esta interna referencia y esta no está adaptada según el idioma del sistema. Esto siempre va a ser el mismo. Pero, llegando al asunto de compras, eso es el problema porque en las compras el producto puede tener múltiples diferentes códigos y múltiples diferentes nombres según los proveedores. En este ejemplo, estamos vendiendo el producto desde nuestro sistema de ODO con producto sin nombre en español, Product Without a Name en inglés y el código es el mismo. Pero, para este producto, tenemos tres diferentes proveedores. Una empresa mexicana, quien está usando divisas, pesos, monedas nacionales. Tiene su nombre, Tierra Producto 4446, A3 y hay un código. También, otro proveedor del mismo producto es una empresa estadounidense, ellos usan dólares, su nombre es algo en inglés y su código interno según ellos es también otro. Y, para el último ejemplo, es una empresa europeo-finlandesa y desde su punto de vista el nombre de producto es algo en finlandesa y tiene también su propio código. Entonces, eso es posible en ODO y en un rato les voy a enseñar cómo manejar esto en el sistema de ODO porque esto tiene impacto en el módulo de compras. Algunas mejores prácticas antes que empezamos es el nombre de producto es por defecto según el idioma de usuario de ODO. Esto puede ser confuso, especialmente si hemos cargado los productos usando una cuenta inglés y ingleses como idioma predeterminado en el sistema y por eso esto puede ser un problema que un producto puede tener varios nombres entre diferentes idiomas. Nuestra mejor prácticas, el consejo es que utiliza siempre los códigos de tu tienda cuando estamos viendo los productos. Y, por último, es un filtro personalizado con proveedor contiene nombre. Esta vista vamos a ver en el demo en detalle. Ahorita estamos en el sistema de ODO y vamos a ver un producto. Aquí nuestro idioma del sistema es en español y vamos a meter en datos principales y productos. Y aquí podemos ver un producto sin nombre. Este usuario no tiene derechos para hacer cambios en el producto. Yo creo que aquí yo tengo un usuario quien tiene más derechos. Su idioma es inglés y vamos a ver los productos desde su punto de vista. Aquí tenemos el mismo producto y aquí podemos ver Product without a name y podemos ver la pantalla de Edit Product está aquí y su traducción está aquí también. Bueno, pero este usuario puede también ver las compras y aquí podemos ver que hay tres diferentes proveedores de este producto y todos tienen diferentes divisas y todos tienen diferentes puntos de vista de este producto. La empresa proveedor número uno finlandesa tiene su propio código y también tiene su propio nombre al producto. Estados Unidos tiene propio nombre y tiene código que no tiene ningún contexto en este. Y el mexicano tiene producto y como podemos ver. El nombre de este, aunque está hablando español, su nombre y su código son diferentes que este producto. El código aquí es MX446 algo y nombre de producto es Terra, producto bla, bla. Aunque en nuestro sistema este es producto sin nombre con este código. Ok, ¿cómo podemos realizar las compras de este producto? En el módulo de compras podemos hacer una solicitud de cotización o directamente un pedido. Y aquí son todos los proveedores y vamos a elegir un proveedor cual tiene este producto. Eligimos la divisa y vamos a buscar el producto. Y porque el nombre del producto es el primer en las letras va a aparecer aquí como al inicio. Pero porque este es el proveedor desde donde estamos comprando el producto, el nombre del producto va a ser según su punto de vista. Y este es el terraproducto bla, bla. Entonces, si guardamos estas y imprimimos una solicitud de cotización, esta va a salir como esta. Esta es solicitud de presupuesto y podemos ver que el producto es terraproducto. Y tiene su código de proveedor. Ok, si queremos enviar esta solicitud de cotización a otro proveedor tal vez para captar su precio, lo más fácil es para realizar action y duplicar. Y esta va a crear una copia. Ok, vamos a pedir desde empresa estadounidense. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta no cambió? Esta es porque la lógica de oro nunca va a cambiar las líneas de pedido cuales ya están aquí. Sin embargo, podemos ver que aquí el sistema está detectando que este es nuestro producto y esta descripción está quedando. Entonces, si eliminamos esta y agregamos un producto, podemos ver que el producto está aquí. Porque este es el yenki y este es el nombre con quien él conozco a este producto. Entonces, llegamos al punto en que cómo podemos buscar este producto si este producto no está disponible aquí en este spreadsheet. Elegimos buscar más y aquí en esta pantalla podemos buscar el producto. Y fíjate, hay una cosita. Número uno es que tú puedes buscar el producto solamente con su referencia interna de tu tienda o el nombre en el idioma de tu usuario. Entonces, por ejemplo, si voy a buscar el producto sin nombre, voy a encontrar. También voy a encontrar con su código interno. Pero si voy a intentar buscar con otro idioma, no voy a encontrar nada. Y este es diseño de Odo. Odo no puedo buscar de diferentes idiomas por configuración predeterminada. Y por eso es importante que todos los productos en el base de datos tienen su nombre bien establecido según el idioma de usuarios. Ok. La próxima pregunta es, si sabemos el nombre del producto y el proveedor, ¿cómo podemos buscar este producto para añadir esto en este pedido o solicitud de coordinación? Y en breve es que eso no es posible. Por defecto, Odo no tiene característica con quien tú puedes buscar el producto con el nombre o el código de proveedor. Pero hay una solución alternativa. Y con esta solución alternativa es que tú puedes añadir un filtro personalizado. Y ahorita vamos a añadir un filtro personalizado. Y vamos a ver que el proveedor contiene el nombre del proveedor. En este caso es Ose. Y ¡tadam! Ya podemos elegir el producto. Y aquí el producto es según el nombre de nuestra tienda. Y vamos a añadir el campo. Y cuando añadimos esta, el Odo va a llenar el campo de descripción según con quien nombre el proveedor conozco a este producto. Y vamos a ver que va a pasar si guardamos esta y confirmamos el pedido. Y enviamos esta al proveedor y esta podemos imprimir desde aquí. Y en este caso Odo es tan listo que vamos a pensar desde el punto del proveedor. Y por eso en esta compra va a aparecer solamente de este proveedor el nombre según este proveedor y el código del producto es según este proveedor. El nombre del producto es según el idioma de usuario de Odo. En el caso que no encontramos el producto, puede ser que el producto tiene diferente traducción en diferentes idiomas. Número dos es, utiliza código. Siempre utiliza los códigos de productos con estos tu puedes encontrar estos. Y número tres es, si quieres añadir una, ver todos los productos cuales están disponibles para un proveedor, realiza un filtro personalizado y ponga este filtro de proveedor contiene y su nombre. Y una última pista es, si queremos ver este filtro, podemos ir a una buscada y podemos añadir este filtro. Y ahorita lo que podemos hacer podemos guardar esta como favorita. Entonces elegimos guardar la buscada actual y podemos guardar esta. Y por eso, esta buscada va a ser aquí por defecto siempre y cuando entramos en este campo. Con esta manera podemos realizar las compras de manera fácil y cuando confirmamos los pedidos, Odo va a crear una tarja para nuestro almacen y esta podemos ver aquí. Pero esta ya tenemos la asunto al otro video. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.